Mañana comienza un ciclo de conferencias, hace varios años que venimos con esta modalidad. Este año vamos a tener seis conferencias, donde vamos a tener temáticas desde el ambiente en la ganadería, la genética, el bienestar animal y la productividad en sistemas marginales. ¿Quiénes pueden participar de estos encuentros? Pueden participar los estudiantes del último año que están haciendo nuestra profundización y generalmente lo abrimos a público en general, profesionales del medio, de tantos médicos veterinarios como ingenieros agrónomos y a su vez graduados profesionales de la temática. Decía que hace varios años que se vienen desarrollando este ciclo de conferencias, ¿cómo surgió el interés y la posibilidad de realizar este tipo de actividades? Bien, hace varios años que lo venimos haciendo debido a que empezábamos a notar que queríamos crear puentes entre otras instituciones, otros profesionales y necesitábamos ir actualizándonos, tanto nosotros como nuestros alumnos, así que vimos la posibilidad de abrirlo a la comunidad y de esa manera actualizar y informar a los demás. ¿En este caso están a cargo de docentes de la facultad? Están a cargo de docentes de la facultad el primer encuentro y después tenemos docentes invitados y a su vez profesionales de otras entidades como por ejemplo INTE y CREA. Recuérdenos, ¿qué días se van a estar realizando? ¿Cuál es el cronograma de actividades propuesto? Son los días miércoles de 16 a 18 en la Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Como decía recién, los días miércoles tenemos la primera que es este día 22, después sigue el 5 de abril, el 12, el 19, el 3 de mayo y el último es el 24 de mayo.